¡Para el tolete! Y luego me fui a estudiar, fotografía documental a Madrid y un día estando por allá, yo me di cuenta que sí, yo estaba en Europa y estaba la Torre Eiffel, había cosas súper lindas, pero a mí eso no me hacía palpitar el corazón. Y hablando con una amiga, hablando, yo dije, no, es que mis vendedores me encantan, mira esos pergones tan bonitos, me hace falta aquí. Y me dijo, pues haz tu proyecto, o sea, ponte las filas y cuando llegues a Colombia hazlo. Y cuando llegué, pues empecé a formar un equipo, a tomar unas fotos, a conversar con los vendedores y ahí fue que esto se empezó a dar. ¿Majarito banco, taréctas y informar con la tomada? Se arranca soñando, sintiendo tu idea en el corazón y encontrando una manera de cómo realizarla, sea la que sea. Empezamos, como te digo, con una conversación familiar, cada vez se poniendo un grupo de gente tan linda porque, digamos, logramos llegar al corazón de cada quien. Y todo el mundo desde su área dijo, listo, yo entro con esto, ayúdame el sonido, ayúdame la parte de programación. Y así fuimos soñando, soñando y construyendo. Lo que pasó con los pregoneros, pues cuando Angela me mostró su trabajo, pues yo me emocioné, me gustó. Y ella había hecho hace dos años un trabajo de fotografía y retrato de los pregoneros en Medellín. Lo que pasa es que para un extranjero, cuando tú vas a un país como Brasil, como Colombia, la primera cosa que te marca son los vendedores en la calle, que pregonan o que no pregonan. Porque en Francia no hay, en ambulante no hay, es mucho supermercados, muchas cosas. Entonces es algo, sinceramente, que sí, que marca uno. Y además que pregonan tan bonito, es como, ah, pues artísticamente es súper bacán. Bueno, en este momento estamos en el momento de rodar, es cierto, que es el momento cuando llega, es que ya conseguiste la plata. Es mucho, pues, mucho trabajo, hay que, pues, hacer esto con el corazón, porque trabajamos este proyecto hace un poquito más de un año que estamos, pues, trabajando con este proyecto. Y, pues, con las ganas, o sea, con Aguera nos encontrábamos después del trabajo, para hablar de esto y todo, pues, cero de plata durante ocho meses. Por ahora tenemos la propuesta de, son cinco personajes, y a esos cinco personajes cada uno va a tener sus videos. Esos videos los vamos a resumir en capsulitas documentales que vamos a mostrar también por la televisión. También vamos a tener una aplicación móvil donde la gente va a poder proponer pregoneros. A finales o mediados de febrero vamos a poder tener ya toda una web documental interactiva. Básicamente es un recorrido virtual por la ciudad de Medellín, donde tú vas a recorrerla tú mismo, a tu ritmo, como tú quieras, y vas a encontrar los vendedores ambulantes, donde tú le vas a poder dar clic y vas a poder conocer sobre su vida, sus problemas, sus tristezas, sus alegrías. Lo que pasa con estas nuevas formas de narrar, la gente mira muchas cosas en internet, en el computador, y entonces hay un nuevo medio, es como un nuevo medio, y da muchas posibilidades. O sea, para mí lo que me importa más es poder tocar personas que, si tú estabas solamente en la televisión o en el cinema, tú no las tocarías. Con internet tú puedes tocar gente que nunca mira en la televisión, nunca van al cinema a mirar documental. Tú puedes tocar a la persona que va a ver en Facebook, que hay esto, va a abrir la página, y ya va a estar viendo un documental, y pues ni siquiera pensando que es un documental, es como poner el documental para un público más grande. Tenemos una página que se llama www.pregonerosdemedellin.com, también tenemos Facebook, también nos pueden encontrar como Pregoneros de Medellín, donde vamos a ir publicando todo lo que vayamos haciendo, todo lo que pasa con el rodaje, van a encontrar saludos de los vendedores, fotos, donde la gente puede comentar, y de hecho, la gente puede participar, porque todavía nos falta un vendedor. Entonces la idea es que la gente se anime, nos proponga, nos diga, vea, por mi casa, por esta esquina, pasa tal, 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 y nosotros vayamos allá a conocer el vendedor, y que pueda ser uno de los candidatos. De hecho, ya pasó, varios de los que tenemos aquí, hicimos una convocatoria en Facebook, y la gente nos lo propuso, lo fuimos, lo conocimos, y ahora le estamos haciendo el documental. Todo el mundo está invitado para que participen, para que opinen, para que nos sigan, porque queremos que todo el mundo esté conectado con esto, queremos llegar al corazón de todos, y que todo el mundo se sienta que este proyecto también es suyo.